A la comunidad trabajadora de Carolina del Norte, sabemos que las condiciones de trabajo en las que vivimos muchas veces no son las que necesitamos para desarrollarnos, para poder cuidar de nuestra familia, especialmente bajo este nuevo gobierno, esta retórica de terror, de amenaza contra las comunidades es algo que está afectando y que ya no debemos de permitir. El primero de mayo, como todos sabemos, es un día que representa a los trabajadores, así que es un buen día para salir a las calles, para pedir, para exigir el respeto, la dignidad de todos los que somos inmigrantes, indocumentados, refugiados y trabajadores. Queremos que salgan, que apoyen las acciones que tenemos, que hemos estado planeando. En esta coalición estamos incluyendo las demandas que nos vienen a dar a mejores condiciones de trabajo, pero también se ha decidido como coalición que sabemos que estos momentos de terror para nuestra comunidad es necesario que las hagamos visibles y que les enseñemos que ya estamos listos a salir a la calle y a demostrar que podemos trabajar con otras comunidades, con otros grupos, con los aliados que van a estar al lado de nosotros ese día en los eventos.